Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y con un nuevo vídeo y en esta ocasión pues voy a hacer una pequeña introducción de un tema que me habéis pedido muchos de vosotros en los comentarios de diferentes vídeos, que es cómo minar criptomonedas con sistemas embebidos, ya sea un clúster de Raspberry Pi, de Odroid, etc. Pues bien, vamos a hacer una pequeña revisión a todo esto del minado, es decir que la primera moneda con la que se empezó a minar era como sabéis Bitcoin y al principio pues la dificultad de minar esta moneda pues no era muy grande con lo que se podía minar digamos con una CPU convencional. Luego la dificultad fue aumentando y se pasó a lo que es la GPU, a los procesadores gráficos que tenían más capacidad que una CPU normal. Después se evolucionó a utilizar sistemas diseñados en FPGAs y por último ya se crean dispositivos específicos para el minado de una cierta moneda que utiliza un algoritmo en concreto. A estos dispositivos se le domina ASIC. Y bueno, aquí tenemos un estudio que os lo voy a mostrar, que salió hace tiempo, de lo que cuesta minar según el consumo de electricidad que hay en cada país, lo que cuesta minar un Bitcoin. Con esto vamos a ver que digamos a baja escala o a nivel de usuario o de casa no es rentable ya minar Bitcoin dada la dificultad que tiene y el costo que conlleva conseguir digamos un bloque para obtener una recompensa. Fijaros que el país en este estudio, el país más caro sería Corea del Sur, costaría minar un Bitcoin con el precio de electricidad que tienen allí, 26.170 dólares. Aquí tenemos por países, pues vamos bajando lo que es en el precio, vemos que por ejemplo España también es muy caro, no compensa. Lo veremos ahora en el resto que queda de vídeo, pero ahora mismo el coste de minar un Bitcoin en España sería 11.103. Este estudio está hecho hace poco, aunque la moneda tiene mucha fluctuación, pero está bastante digamos acorde con el tiempo que estamos ahora. Luego pues bajamos, Italia también es bastante caro y aquí encontramos que el país digamos más barato para minar Bitcoin pues Venezuela. Como veis aquí, 531 dólares cuesta minar un Bitcoin según el precio de electricidad en Venezuela. Es muy barato la electricidad en Venezuela, pero tiene inconveniente por lo que he oído, yo no vivo en Venezuela, de que hay bastantes cortes de luz y bueno al principio creo que según lo estaba prohibido por el gobierno la minería en Venezuela. Curiosamente ahora ha sacado el gobierno venezolano una criptomoneda que se llama el Petro, pero vamos no voy a entrar en esos detalles. Aquí lo que vamos a ver un poco en general si es rentable o no minar lo que son criptomonedas. En este caso estamos revisando el Bitcoin, veremos otras según el país donde vivimos. Bien, pues bueno, perdón, vamos a ver que en este estudio de aquí, un país donde la electricidad también está muy barata, pues es China. Vamos a ver el lugar que ocupa. Vamos a ver, aquí lo tenemos, en China, cuesta minar un Bitcoin aproximadamente 3172 dólares. Con lo cual, esta sí que era la fotografía que quería poner, en China se han montado unos centros mineros enormes, si buscáis por internet minería en China encontraréis infinidad de fotos. Yo he puesto esta, pero hay un poco rudimentaria, no hay unos pedazos de ventiladores ahí, pero para que veáis el tamaño y la cantidad de hardware que emplean y el consumo de la electricidad que tienen para minar Bitcoin. Bien, aquí lo que se trata es de ver la aplicación a los sistemas embebidos. Como vemos aquí, aquí tenemos una Raspberry Pi que tiene conectado a través de diferentes puertos USB, pues unos mineros USB también son ASI, que minan Bitcoin. Aquí vemos, por ejemplo, que está indicando que tiene 1,33 GHz por segundo. Digamos que la velocidad o la capacidad de minado de un dispositivo se mide en 1,33 GHz por segundo. Cuanto más alta sea esa velocidad, más probabilidades tendremos de conseguir un bloque y, por tanto, una recompensa. Bien, y esta foto que hemos visto anteriormente lo que hace es utilizar lo que son mineros ASI por USB, pero lo que está minando realmente es el minero. O sea, aquí estamos aprovechando, digamos, que la Raspberry Pi, pues tiene muy bajo consumo para, en vez de tener estos mineros USB conectados a un PC normal que consumiría más, pues aprovechamos la baja energía de la Raspberry Pi para conectarlos allí. Pero lo que realmente está minando es el dispositivo USB. Y ahora bien, esta foto nos está indicando y si montamos un clúster, ya sea con Raspberry Pi, no creo que sea la más idónea. Aquí concretamente está formado un clúster de Odroy, que es una tarjeta de desarrollo embebido de Harkerner que tiene bastante memoria y velocidad de procesador. Montamos un clúster, montamos un clúster y ponemos a minar. Lógicamente, la moneda que vamos a minar no va a ser Bitcoin, porque ya digo que la dificultad que tiene, ya hemos visto que no es rentable. Necesitaríamos unos ASIs específicos, que veremos a continuación ahora el precio que tiene y sacaremos cuentas a ver si nos interesa o no. Y bueno, si montamos esto y encima lo conectamos a unos paneles solares y nos sale el coste de electricidad prácticamente cero, pues no nos vamos a hacer rico con esto. Más bien yo lo veo como algo para aprender y sacar algunos dólares, sin haber hecho las pruebas. Ya digo que esto es solo lo que he aprendido, lo que he estudiado y he visto con respecto a la minería. Pues bien, vamos a ver algunos ejemplos de mineros. Y como vemos aquí, en este de Adminer, un minero, digamos ASIC, para minar lo que son Bitcoin, pues sería este que tenemos aquí. Vemos que el precio está en 2.400 dólares, esto más gastos de envío, me imagino, y ya son difíciles de conseguir. O sea, no creáis que vais a pedir el minero y va a estar allí a los 5 días. Otra cosa que tener en cuenta con esto es el precio de la moneda que vais a minar. No sea que adquiráis un minero cuando el precio está alto y luego baja el precio de la moneda y no sacan las cuentas que habéis hecho a la hora de comprar el minero. Pues bien, este por ejemplo, es el último creo, de Bitmine, la empresa que se dedica al minado, a la construcción de mineros, es el S9. Fijaros que tiene una capacidad de 14 TeraHas por segundo. Y bueno, como vemos aquí, el consumo que tiene a esa velocidad son 1.372 W. Otro minero específico, así, para minar Bitcoin, con poco menos de precio, pero también con menos velocidad, 8.8 TeraHas por segundo, pues es este que vemos, el Avalon Miner, que vemos aquí. Este tiene, por ejemplo, un consumo de 1.320 W. Y luego tenemos, como habéis visto en la foto anterior, hay una serie de mineros USB, también para minar Bitcoin, fijaros, que utiliza el protocolo SH256. Este protocolo no se puede utilizar en otras monedas, está específico, no sé si Ethereum también lo permite, pero, por ejemplo, monedas altcoin, por ejemplo, como monero, como veremos a continuación, no se permiten minar con dispositivos ASIC. Este, concretamente, tiene 15 GHz por segundo, o sea que si compramos cuatro de estos, pues tendremos una capacidad de minado de 60 GHz por segundo. Y otra opción, pues es montar un minero a base de tarjetas gráficas. Como vemos aquí, hay muchas combinaciones, yo he cogido esta, no, por simple azar, o sea, infinidad, esta utiliza, parece que son nueve tarjetas gráficas. Por supuesto, es muy caro, vale 16.000 dólares, más los gastos de envío, 839. Podemos coger otro minero con menos tarjetas, como vemos aquí, te saldría 5.599. Esto, ¿qué es lo que tiene? Pues si vemos aquí abajo, pues aquí vemos que tiene nueve tarjetas gráficas, GB, Aero GeForce con 11 GB de memoria RAM. Vamos a ver por curiosidad el precio de esta tarjeta en Google. Si vamos por ejemplo a Amazon, bueno, pues aquí vemos que no está disponible, ya está agotada. Esto es otro inconveniente que tenemos a la hora de adquirir un ring de minado en tarjeta gráfica. Que casi muchas de estas tarjetas se agotan, son tarjetas que estaban, digamos, diseñadas para juegos de última generación y al utilizarlas como minería, pues se agotan rápidamente. Creo que he oído hablar que muchos de estos fabricantes ya están construyendo tarjetas gráficas específicas para lo que es el minado de criptomonedas. Vamos a ver si tenemos suerte y vemos el precio de esa tarjeta en otra tienda. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Mira, aquí sí está disponible a un precio de 979 euros. Como vemos, es bastante cara y, bueno, si decidimos montarnos un ring de minado a base de tarjetas de estas, de tarjeta gráfica, también tenemos que tener en cuenta lo que es el consumo, aparte del consumo de electricidad, el calor que va a generar esto. Normalmente necesitaríamos, aparte de los ventiladores que lleva aquí, necesitaríamos tenerlas en un local refrigerado y aislado, porque esto también genera bastante ruido. No podemos tenerlo en la habitación, ni mucho menos en el comedor, ni nada de eso. O sea, esto es un inconveniente que tiene al usar estos ring de minado, lo que es el tema del ruido y del calor. Y luego, otro tema también importante es que nosotros adquirimos un ring de estos de minado por un precio, pero nadie está libre de que haya averías, una tarjeta de estas gráficas funcionando a pleno rendimiento durante 24 horas a la semana y al mes, esto sería para dejarlo ya a piñón trabajando, pues al final alguna de estas tarjetas se quemaría, se estropearía. Con lo cual tenemos que reinvertir lo que es en la tarjeta que hemos visto, que no es nada barata a la hora de comprarla. Bien, como vemos, esta tarjeta admite ya no solo las monedas que hemos visto de Bitcoin. También podemos minar lo que es Ethereum. Esta perfectamente permite minar ZK, Ethereum, Monero, Ethereum Classic, Digbyte. O sea, permite una serie de monedas ya o de altcoin diferentes a los ASI específicos que habíamos visto anteriormente. Y bien, esto ya lo hemos visto. Luego también, aquí por ejemplo, podemos ver en una calculadora, podemos ver los beneficios que tendríamos según el coste de luz que tenemos en la localidad donde vivimos, la potencia que nos gasta, digamos, lo que es el ring de minado y la velocidad en jas por segundo, terajas por segundo, los diferentes múltiplos y podemos sacar el beneficio. Vamos a ver, por ejemplo, el ring de minado que teníamos. No, vamos a ver, por ejemplo, este de aquí que era 14 terajas por segundo y hemos dicho que tenía un consumo de 1372 vatios. Pues vamos a ver, digamos, el beneficio que tendríamos al utilizar este minero, ¿no? Bueno, seríamos aquí. Tenemos seleccionada la moneda de Bitcoin. Aquí seleccionaríamos 14 terajas por segundo. Voy a dejar el precio del coste en kilovatios a la hora en 12. Ya depende del país donde viváis, tendréis un coste u otro, eso lo podéis ver en la factura de la luz. Y aquí pues tenemos ya los 1372 vatios de consumo que tenía. Como vemos aquí, pues con ese minero, pues tendríamos un beneficio aproximadamente de 217 dólares al mes. Esto teniendo en cuenta, que es otro detalle que hay que tener en cuenta, que las monedas estas fluctúan mucho. Si vamos a, por ejemplo, a CoinMarketCap, ¿no? Aquí tenemos el precio de la moneda y una gráfica donde viene la evolución de esa moneda en el tiempo. Si, como veis aquí, la moneda pegó un subidón, ¿no? A partir de esta fecha aproximadamente, julio, junio de 2017, hasta lo que es diciembre de 2017 aproximadamente. Donde llegó a su pico mayor, que me parece que fue 18.000 o 19.000 dólares. Por tanto, aquí, si estábamos minando Bitcoin, pues lógicamente el que consiguiera un Bitcoin, pues tendría 19.000 dólares de recompensa, ¿no? Luego vemos que aquí la moneda fluctúa mucho, es un mercado muy especulativo. Podemos verlo reduciendo la gráfica esta en el tiempo. Como vemos, está en constante subida, bajada. Ahora está aproximadamente sobre unos 9.000 dólares. Quiero decir con esto que lo que minemos va en función del valor que tenga la moneda que estamos minando. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de sacar nuestros cálculos. Por tanto, es un tema un poco arriesgado, ¿no? El gastarse un equipo de este precio. Pienso yo, a no ser que estemos en un país donde la electricidad sea muy barata y tengamos la certeza de que vamos a sacar los beneficios que esperamos. También tener en cuenta que lo mismo que se puede estropear una de las tarjetas gráficas, lo que es en el ring de minado, también se nos puede estropear lo que es el minero. Este en concreto de Bitcoin. Y entonces, pues, a ver quién nos repara esto. La garantía, enviarlo a China. Bueno, puede ser un verdadero caos. Luego, la opción que tenemos aquí de lo que son los mineros estos de USB. Pues esto es más bien para aprender, para, digamos, aprovechar un poco el tiempo con las monedas, con el minero de criptomonedas. Quiero decir que esto de las criptomonedas me parece fascinante. O sea, no el hecho de lo que es en sí la moneda, sino en la base tecnológica en la que está basado. El blockchain creo que es, digamos, el futuro de las bases de datos distribuidas y va a haber mucho que hablar sobre eso. Estoy seguro. Aparte de los tira y afloja, que va a tener lo que son las criptomonedas para implementarse o no. Bien, ¿y qué otra cosa os quería mostrar por aquí? Bueno, si montamos un centro de minería, ya sea de Bitcoin o de otra moneda, pues, la probabilidad de que nosotros minando individualmente consigamos un bloque y una recompensa, pues, son muy escasas. Para eso están lo que son las pools o piscinas, que son agrupaciones de mineros que se unen para unir sus recursos hardware y, digamos, repartirse los beneficios del pastel. A esto hay que añadirle también la comisión que se lleva lo que es la página o la empresa que monta todo el tinglao este. Por ejemplo, una muy conocida es MinerGate, donde, como veis aquí, permite minar diferentes monedas. La más común, digamos, la que se está minando ahora, pues, es monero. Muchos me habéis preguntado cómo se puede minar monero con un Raspberry Pi o con un clúster de Raspberry Pi o con otro conjunto de tarjetas embebidas de mayor capacidad. Como vemos aquí, la que es la dificultad de minar monero, pues, es mucho más pequeña que si nos vamos a la parte, por ejemplo, de Bitcoin. Vamos a ir aquí, fijaros, la dificultad que tiene ahora mismo minar Bitcoin. Estamos hablando en la piscina de una capacidad de minado de pentahash por segundo. O sea, un disparate. O sea, el minar con esos dispositivos USB solo es una mera diversión para probar todo esto de lo que es el minado. Pero nunca se sacará beneficio, está claro. Ahora, si minamos otra moneda, otra altcoin, por ejemplo, como monero, como he dicho, pues, la dificultad es mucho menor. Y vemos la capacidad de minado en esta piscina es de meajar por segundo. Ya se va, digamos, acercando a lo que nosotros podríamos conseguir, digamos, en casa a través de PC, de tarjeta gráfica, etc. Pues bien, vamos a ver, por ejemplo, yo he hecho algunas pruebas. Como vemos, yo tengo aquí minado ya algunos satoshi. Si nos vamos a la parte de la calculadora, seleccionamos la moneda de monero, XMR, y con un PC normal, digamos, un i5, por ejemplo, pues, obtendríamos aproximadamente unos 80 hash por segundo. Lógicamente, un PC normal, aquí estaríamos en pérdidas, como vemos, con este consumo, pero no consume esto un PC normal. O sea, con el que consuma, no sé, 100 vatios, también estaríamos en pérdidas ahí, pues, con 80 vatios, también estaríamos en pérdidas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que con un PC normal tampoco ni siquiera tendríamos, con este consumo de electricidad, tendríamos beneficio. Ahora bien, si montamos lo que es ese clúster que hemos visto en las fotos anteriores. Si montamos este clúster a través de algún panel solar que tengamos por ahí, que no son muy costosos para conseguir una potencia de 200 vatios aproximadamente. Los he visto de 280 vatios a un precio que está más o menos bien, pues, con unas baterías podemos montar nuestro clúster de tarjeta de desarrollo embebido. Y, entonces, si sacamos en la calculadora y decimos, bueno, solo voy a minar 80 Vatios por segundo, pero el coste va a ser cero. Porque, prácticamente, el coste por kilovatio va a ser cero. Porque, prácticamente, me va a salir gratis con la energía solar. Aquí voy a poner un consumo de 80 Vatios. Vemos que, entonces, con 80 Vatios por segundo, pues, ya tengo un beneficio. Muy poquito, vemos aquí, de 2,56 Vatios al mes. Prácticamente, esto es irrisorio. Si aumentamos, por ejemplo, el número de elementos que forman el clúster, lo vamos a aumentar, por ejemplo, a 180. Ahí ya sacamos 5,77 euros al mes. Si lo aumentamos a 300, con un coste cero, pues, ya sacaríamos unos 9,60 euros al mes. Bueno, vemos que es poco, que no es algo para, digamos, dedicarse a esto, pero el coste sería cero y podría ser como algo, como un hobby, digamos, para aprender todo esto de la minería y que no tener que hacer una inversión grande con respecto a comprar un ring de esos de minado. ¿Y qué más os quería comentar? Bueno, creo que más o menos era todo esto lo que os quería decir. Es decir, ahora mismo creo que es más rentable el que quiera, digamos, invertir en esto de las criptomonedas por hacer un poco de trading, digamos, diario. Hay muchos youtubers ahora que están, digamos, enseñando enseñanzas de todo esto. Hay que tener que esto es muy volátil y que normalmente el dinero que invertamos aquí lo perdamos. Pero siempre invertir un dinero que no os sea útil, que no lo necesitéis. El dinero siempre es útil, pero que no lo necesitéis. Y bastante gente está ganando un dinerillo con estas subidas y bajadas que tiene esta moneda. Y nada más, amigos, si queréis, os gusta el tema, dejar ahí vuestras opiniones. Si queréis que haga algún ejemplo del uso de alguna tarjeta de desarrollo embebido a ver los hash por segundo que se obtiene, pues me lo decís y voy preparando algún vídeo. Espero que os haya gustado este y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.